Llegó la mujer del futuro, mujeres. Hola, mujeres. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mujer? Llegó la mujer del futuro. Y ahora, ¿dónde estoy yo? Ya no sé. ¿Cuándo llega la mujer del futuro? ¿Dónde llega? Bueno, de regreso a mi casa. Qué bueno. Estamos ya aquí en New Jersey. Estamos ya de regreso a casa. Regresó. Regresó la señorita. Bueno, ¿en qué día estamos hoy? Hoy estamos en el día número 24 del reto de 45 días. Mujeres. Hola, Ana María. Qué gusto. Ay, Ana María. Te extrañaba, Ana María. ¿Dónde andabas, Ana María? Andabas. ¿Dónde andabas, muchachas? Mentiras, yo era la perdida. Yo fui la que me fui. Pero bueno, gracias a Dios. En la mujer del futuro. Bravo, bienvenida. Bueno, cambiaron el horario, muchachas. En este momento aquí en New York son las 12.12. Pero la idea es, estaba confundida. No me había dado cuenta ni siquiera del cambio del horario. Y ya cambiaron el horario aquí en New York. Entonces, Colombia y New York tienen el mismo horario. En Colombia son las 12.12. Aquí son las 12.12. Y en México es una hora adelantada. Entonces, yo quería saber, vea, hablando de eso, ¿dónde está Luisa? ¿Luisa, dónde está? La verdad que es que Luisa está trabajando muy ocupada hoy. Bueno, vamos a trabajar esto que dice así. Voy a empezar leyendo. ¿Qué libro estamos leyendo? Estamos leyendo este libro. ¿Dónde consiguen este libro? Este libro lo consiguen en... Si encuentro el libro. ¿Dónde está? Mira, ¿qué se hizo? Yo debería de tener. Debería. Pero una cosa es debería y otra cosa es lo que haría. Ok. Entonces, este libro, Las Puertas del Cielo, están abiertas para ti. Lo pueden conseguir aquí en Amazon. Está en Amazon. Y si no, está en papel y lo pueden conseguir en... Me pueden decir, también está en México. Ok. Listo. Este es el libro que estamos trabajando. Estamos trabajando. Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. ¿Por qué lo estamos haciendo por medio de un reto? Porque cuando nosotros creamos nuevas redes neuronales, nuestro cerebro crea nuevas redes neuronales durante 45 días. Entonces, dentro de los próximos 45 días, hoy es el día número 24, con algunas interrupciones. Pero el punto es, y les sugiero que muchas veces la gente, por ejemplo, se propone un reto y lo interrumpe y lo abandona. Yo te sugiero que si interrumpiste el reto por las razones que hayan sido, en mi caso estuve de vacaciones, retomes el reto en el día en que lo dejaste. Por ejemplo, yo lo dejé en el día número 24. El día número 24 no hice el reto por cualquier razón. No importa las circunstancias, no importa lo que haya pasado, no importa tu pasado en este momento, lo que importa es que a partir de hoy vamos a retomar el reto. ¿En qué día vamos? En el día número 24. Ah, Marimelda, pero es que yo ni siquiera lo comencé y yo quiero empezar, entonces voy a esperar a que termine este reto y comenzar un no. No, usted empiece hoy, empiece hoy y empieza con el número 24. Hola, ¿cómo estás? Llegó. Sí, el viajar me pone bella. Gracias. Sí, muy contenta, la verdad que muy contenta. Tengo muchas cosas, muchachas, de que hablarles del árbol. Hagan el árbol. La verdad que vamos a trabajar mucho, mucho esta parte del árbol familiar. Yo pienso que el árbol familiar, el árbol transgeneracional, y da la casualidad que las casualidades no existen, sino que existen las sincronicidades. Existen y las sincronicidades saldarás cuando reconoces el árbol. Mira, el tema de hoy es el siguiente. A ver, el tema de hoy es el siguiente. Ah, el tema de hoy. Mira, el tema de hoy, el título del libro, el título del taller hoy es que la mujer del futuro sabe que, reconociendo a sus ancestros, saldará sus pactos. Ese es el tema de hoy. Cuando tú reconoces de dónde viniste, porque es que en el ADN de nosotros, por eso dice así, las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, es verdad. Las puertas del cielo están abiertas. Nosotros no tenemos como una llave especial y que entonces encontré, no, aquí está abierto. Lo que pasa es que para nosotros entrar al cielo tenemos que reprogramar el ADN cuántico. Y cuando hablamos de cuántico estamos hablando del tiempo, tanto presente, pasado y futuro. Estamos uniendo estas tres, digamos, dimensiones del tiempo. Como nosotros somos racionales, 100%, nosotros solamente vemos este cuerpo que está presente, pero sabemos que existe una mujer del pasado y sabemos que existe una mujer del futuro. En nuestra imaginación, en nuestras memorias, en nuestros recuerdos está la del pasado y en nuestra imaginación está la mujer del futuro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a unir esas tres mujeres que ya existen en esos tres tiempos. Y tenemos que empezar a reconocer... ¡Hola! ¡Ay, qué hermosura! ¡Hola, Marta! ¡Llegué yo! ¡Qué rico! ¡Llegó Marta! ¡Marta! ¡Llegó Kari! ¡Kari! ¡Ay, qué emoción! ¡Tan rico que estemos reunidas, muchachas! De verdad, muy bacanas las vacaciones, para ser muy bacano, pero regresar a mi casa, a mi computadora, a mi espacio, la verdad que es bonito y poderlas leer. Eso, bendecida y agradecida con Dios. Entonces, vamos por partes. Vamos a entender que nosotras ya existimos. Hoy en el presente, que me están viendo en carne y hueso, que me puedo tocar. Pero yo también existo en el pasado y también existo en el futuro. Entonces, yo existo en los tres tiempos. Presente, pasado y futuro. No se les olvide. Y nosotras venimos de un árbol, que ese árbol está en nuestro ADN. Hasta ahí, muchachas. Necesito que nos pongamos como en la misma sintonía. No importa si acabas de entrar a este reto. Es la primera vez que me ves, no importa. No importa. Eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque yo lo que hago en cada taller es que nos ponemos como al día con la información. Entonces, no se preocupe si... Ah, no, es que, Marimelda, yo no he hecho el árbol. No importa que usted no haya hecho el árbol. El árbol, reconocer a sus ancestros es hacer el árbol. Es sentarse a hacer el árbol. Marimelda, pero es que no sé cómo hacer el árbol. No se preocupe con la mera intención. Por ahí me decía alguna y me decía, Marimelda, es que yo no conozco a nadie de mi familia. A mí me regalaron. A mí me dejaron tirada por allá en un... Donde se cuidan niños, en una iglesia. A mí me regaló mi mamá. Cuando yo estaba chiquita, me dijo, no importa. Lo importante es que usted tenga la intención de reconocer a sus ancestros. Va a ver cómo la información se va volviendo... La información es cuántica, precisamente. Y cuando nosotros tenemos la intención de reconocer a nuestros ancestros, la información va apareciendo como por arte de magia. Es un proceso. Lo más importante hoy es que usted tome una decisión. Vamos a ver. Si usted va a tomar la decisión, ¿usted quiere reconocer a sus ancestros? Esa es la pregunta. Marina, usted... Vamos a hacer unas confesiones aquí. Marina, ¿usted quiere reconocer a sus ancestros? Entonces, la primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer es... Yo quiero reconocer a mis ancestros. Entonces, yo voy a empezar a hacerme esas preguntas. La primera pregunta que voy a hacer es... Yo quiero reconocer a mis ancestros. Yo diría que esa sería la pregunta central hoy acá. La pregunta central hoy acá es... Yo, María Imelda Cardona, o yo, Ana María, o yo, Marta, o yo, Marta Liliana, quiero reconocer a mis ancestros. La respuesta es... Siempre hay una respuesta. Y la respuesta siempre es... Sí... O la respuesta es... No. Nosotros operamos en un sistema... El sistema de nosotros, el sistema, digamos, de nosotros a nivel cerebral, es un sistema binario. ¿Es en ceros o es en uno? Si usted... Nosotros somos como una computadora. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo opera nuestro cerebro. Entonces, mi cerebro opera... Si es sí, entonces, si es sí, entonces vienen unos puntos. ¿Sí? Es como un desenlace. Y si es no, vienen otros puntos. También como un desenlace. ¿Qué desenlace lleva cada uno? No operan los dos. Una cosa que es muy importante es... Es que no sé. Es no sé. Cuando usted responde... Es que yo no sé si yo quiero o no quiero reconocer a mis ancestros, porque es que yo no sé, yo no sé. Y si responde, no sé. Es que yo no sé. Es que a veces me confundo, porque yo no tengo idea, porque es que no sé. Este no sé. Se me dañó el corte. Sí, eso. Eso. Bravo. Bravo. Cuando usted responde, no sé. Usted está quedándose en el laberinto y en el... Usted se está quedando en este... Necesito un apicero. Necesito un apicero. Vamos a ponerlo así. Si usted dice, yo quiero reconocer a mis ancestros, entonces usted tiene una respuesta, sí o no. O a veces hay personas que dicen, no sé. Si dice, no sé, se queda en una cosa así que se llama... No sabe. Está en un laberinto oscuro. Está en un mundo de tinieblas. Estos son tinieblas. Porque la indecisión la lleva a un mundo de tinieblas. Esperen un momento. Aló. María. Hola, ¿cómo estás? Bien, mija. Lo que pasa es que mis hermanos... Los tinieblas que tuviste la semana pasada... No, la semana pasada no hace 15 días. Eran para mí. Ah, es que son para ti. Ok, perfecto. Es que esa era la inquietud, porque yo no sabía si era de tu hermano. Bueno, para mí, el fin de semana pasada solamente es 100, los míos. O sea que míos eran menos 100 de la semana pasada, 450. Perfecto. Los esos 100, menos 100 de ahora, serían 350 de los míos. Listo. Ok, y de mi hermano, este de días, ya tengo anotado en la casa, pero no... No, entonces ahorita, ahorita lo arreglamos. No te preocupes. Que es que no, yo tampoco tenía claridad. Yo creo que ya mi hermano con estos 100 quedan 150. Ok. Yo entonces vuelvo y miro, porque la verdad es que yo dije, pero es que estoy confundida. Pero ya con eso me aclaraste. Bueno, no, no, de mi hermano no eran para ti, eran míos. Ah, listo, mi niña. Lo cual es, yo le dejé 100 al muchacho. Ese día nosotros de poquito y no que le dejé 100. Uh-huh. O sea, les me dio pues 400, porque yo tenía en la cuenta los 100 de mi hermano. Entonces dije, bueno, pues cuando pasase, vean los caras y una de los dejo. Listo, listo. Hágale. Entonces, ahorita más tarde lo cuadramos. Listo, mira, tranquila. Bueno, pues. Tengo anotado en la casa también, pero no estoy en la casa. Ah, no, tranquila. No se preocupe que estoy haciendo el taller en vivo. Y entonces aquí estoy en vivo. Bueno, pues. Tranquila, no me preocupe, mi muñeca. Listo, bueno, pues, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. Bueno. Entonces, ¿en qué iba yo? ¿Yo qué estaba diciendo? Ay, señora, yo no. ¿Qué mes que estábamos hablando? Es que es muy importante lo que estábamos hablando. Mire, ya. Usted tiene tres opciones. Usted dice sí, no o no sé. Siempre. Cualquier pregunta que uno se haga, uno siempre tiene una respuesta. ¿Quieres saber, quieres reconocer a tus ancestros? La respuesta es sí. O la respuesta es no. O la respuesta es no sé. Si usted dice sí, hay un desenlace. Si usted dice no, hay un desenlace. Y si dice no sé, entonces también hay un desenlace. Y no sé quiere decir que usted se queda en el mundo de las tinieblas porque no hay una respuesta. Hay una indecisión. Si usted dice sí, hay un camino que hacer. Y si usted dice no, también hay otro camino que hacer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar una decisión. Lo primero que usted tiene que hacer en el momento en que usted abre sus bellos y hermosos ojos, cuando usted se levanta, es tomar una decisión. Usted dice sí o no o no sé, pero usted tiene que tomar una decisión. Cuando nosotros tomamos una decisión, se hace un colapso cuántico. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero no importa. O sea, colapso cuántico. No importa si se acuerdan o no, aquí lo vamos a ir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace que se presente un colapso cuántico? Un colapso cuántico lo que hace que se haga un colapso cuántico es una decisión. Y la única persona que puede tomar una decisión es usted, en el caso mío, yo. No hay otra persona que pueda tomar una decisión por usted. La pueden tomar, pero no es lo que realmente nosotros vinimos a hacer a este mundo. Y es que nosotros seamos capaces de tomar decisiones. Ese es el primer, digamos, el primer punto. Listo. Entonces, yo quiero reconocer a mis ancestros. Si dice sí, hay un desenlace. Si dice no, hay otro desenlace. Y si dice no, entonces hasta luego, que esté muy bien. Porque aquí no trabajamos con ese no. Porque lo que vamos a enseñar es a reconocer a los ancestros. Muchachas. Escuela cuántica mía. Aquí en la escuela cuántica mía le enseñamos a reconocer a los ancestros. ¡Ay, qué chévere! Listo. Ahora sí va a leer. Ah, María. Se ha demorado 18 minutos para leer. Sí, María, porque necesitaba introducir el tema. Dice, la mujer del futuro, estamos leyendo la página número 86 y ahí vamos porque esto es un proceso para poderlo entender. Mira, la mujer del futuro, si tú cierras tus ojos o si no cierras los ojos, tú te imaginas cómo quieres ser en el futuro. Entonces, si tú te la imaginas, ya existe. Si tú no te la imaginas, no existe. Como así, María Milta. Ay, usted me enredó. ¿Qué, qué dijo? Qué bueno que dije. Si tú te imaginas. Marina, yo le hago una pregunta. Marta, yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina a su mujer del futuro? ¿Usted se imagina a su mujer del futuro? Si usted se imagina a su mujer del futuro, usted ya existe. Hay gente que no se imagina a la mujer del futuro. Y como no se imagina a la mujer del futuro, entonces le está dando muerte a la mujer del futuro. Si usted no se imagina a la mujer del futuro, usted le está dando muerte a la mujer del futuro. Entonces, usted lo que está dándole vida es a la muerte. A veces yo pienso que ya caduqué. No, Marina, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Venga, venga, trabajemos en esa mujer. Tenemos que imaginarnos a la mujer del futuro. Tenemos que darle vida hoy a la mujer del futuro, porque la primera, el primer tiempo que existe es el futuro. El primer tiempo que existe es el futuro. Y si usted no se imagina a esa mujer del futuro, entonces usted me dice, Marimelda, necesito activar la imaginación. Necesito entrar a la mente de Dios. La mujer del futuro está conectada contigo. Si tú no te imaginas a la mujer del futuro, entonces ¿con quién te vas a conectar? Esa es la pregunta. Si usted no se imagina a la mujer del futuro, ¿usted con quién se va a conectar? Todo el tiempo te da pistas, te da señales, pero tenés que empezar a imaginarte a esa mujer para empezarla a reconocer. Todo el tiempo te da señales, te da pistas, siendo esa la forma que tiene de comunicarse en tu rutina diaria. Porque si usted no se imagina a la mujer del futuro, su rutina diaria no tiene sentido. A ver, yo ya me fui de vacaciones. Yo ya pasé y hoy no me conecto más con la mujer del futuro, en que se convierte mi vida en una rutina aburrida, en una rutina. O sea, ya pasé bueno, ya fui a Panamá, ya fui a Medellín, ahora llego y como no tengo conexión con la mujer del futuro, vuelvo y me pierdo, muchachas. Es muy delicado. Esa conexión tiene que ser en la rutina diaria. ¿Qué yo ya para qué planeo mis cosas? Sabiendo que ya estoy lista. Ok, pero ese es el cambio de percepción que tenemos que hacer, Marina. O sea, precisamente ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer, es cambiar esa forma de pensar, cambiar esa programación, cambiar esa manera de ver las cosas. Y yo tengo que conectarme con esa mujer del futuro. Entonces, la mujer del futuro se comunica contigo a través de las sincronicidades de la rutina diaria. Date cuenta que todo el mundo se beneficia al reprogramar tu ADN cuántico. ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí, mujeres? A ver. ¿Qué estamos haciendo aquí reunidas? ¿Qué estamos haciendo nosotras acá reunidas? Usted siempre tiene que preguntarse, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? ¿Qué sentido tiene hoy? ¿Qué sentido tiene hoy? ¿Qué sentido tiene estar aquí hoy? ¿Cuál es el sentido de que nosotras nos reunamos? El sentido es reprogramarnos. El sentido es reprogramarnos. Y vuelvo y pregunto, ¿y para qué? Acuérdese que nosotros siempre tenemos que tener que, para qué, para qué reprogramarnos hoy. ¿Para qué? ¿Para qué nos estamos reprogramando? Para ser felices. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Porque hicimos unos pactos, unos convenios, hicimos unas deudas. Tenemos deudas. Acuérdese que el por qué la lleva al pasado y el para qué la lleva al futuro. Marina, usted, Marina, es que como no te veo, quisiera verte. Marina, tan linda. Aprendiendo más y más y ponerlo en práctica. Bueno, entonces, date cuenta que todo el mundo, Marina, Marta, Ana María, Luisa, que está por acá. Hola, Luisa, llegó Luisa. Eso, mi Luisa hermosa. Ok. Ana María, Luisa, Marta, Cari. Hola, Cari. Listo. Entonces, date cuenta, Cari, que todo el mundo se beneficia al reprogramar tu ADN cuántico. Usted la pregunta es, a ver, Marta, ¿para qué usted quiere reprogramar el ADN cuántico? Acuérdese que si yo le pregunto, ¿para qué la respuesta está en el futuro? Y si yo le pregunto, ¿por qué la respuesta está en el pasado? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿para qué quiero reprogramar mi ADN cuántico? Yo, Marina de la Cardona, quiero reprogramar mi ADN cuántico para ser feliz. ¡Ah! Es un deseo del alma. Listo. ¿Y por qué lo quiere reprogramar? Porque yo hice, para entrar a esta tierra, hice pactos, hice muchas cosas y quiero que lo podamos entender de esa manera. Mira, date cuenta que todo el mundo se beneficia al reprogramar tu ADN cuántico. Siente que ayudas a dejar una mejor tierra. Liberarás a tus ancestros porque estás aquí, porque quieres liberar a tus ancestros. Otra vez, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí, Luisa? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, Luisa? Ana María, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué? Tiene que haber algo que nosotros no lo sabemos y que nosotros no lo entendemos y no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa y no entendemos por qué vivimos lo que vivimos. Y hay una respuesta, la respuesta es como, a ver, es como, ay, ay, yo me vi una película, ¿cuál fue la película que me vi? Porque nosotros estamos aquí porque queremos liberar a los ancestros, porque queremos pagar todas las deudas, porque queremos liberar, porque queremos liberar a los ancestros, porque yo quiero liberar a mis ancestros, yo no lo sabía, pero ahora me doy cuenta que yo quiero liberar a mis ancestros, porque, ah, ya entiendo, porque yo quiero, deseo liberar a mis ancestros. Y porque quiero liberar a mis ancestros, ¿qué fue lo que pasó? Pues, por allá, yo no me acuerdo, yo no tengo idea. Mire, ayer me vi una película, muchachas, ¿ustedes? Ay, yo no sé cuál fue la película que pasé ayer, que me vi en el avión. Ay, ¿cómo era que llamaba esa película? Ay, Mucuana, Mucuana, mu, mu. Mucuana o Moana, 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 Moana. No, no me acuerdo. Ah, sí, sí, muchachas, miren esta película tan linda. Moana, ¿la han visto? Mo, se llama Moana. Esa película me la vi ayer. Vean esa película, ya se la vieron. Moana. Muchachas, ¿ustedes se vieron esta película? No, 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 no. No, 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 no. Súper buena la película, muchachas. Y si ustedes se ven esa película, podrían entender un poquito lo que yo estoy hablando hoy. O sea, es como que nosotros tenemos una conexión con nuestros ancestros. Nosotros existimos tanto en el tiempo pasado como en el presente como en el futuro. Pero nuestra mente no lo entiende porque somos racionales y es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, date cuenta, vuelvo e insisto, date cuenta Marina, date cuenta Marta, date cuenta Ana María, Luisa. Date cuenta de que todo el mundo se va a beneficiar cuando tú liberas a tus ancestros, cuando tú reprogramas tu ADN, cuando tú eres una mujer feliz. Porque una mujer feliz siempre, siempre va a tomar las mejores decisiones. Porque cuando una mujer es feliz, está en la mente de Dios. Y cuando uno entra a la mente de Dios, uno vive feliz, bendecido y agradecido. Cuando una persona entra, eso sí lo quiero escribir, eso sí lo quiero escribir. Cuando una persona entra a la mente de Dios, siempre, siempre está, siempre se siente, se siente bendecida y agradecida y agradecida, siempre se siente bendecida y agradecida, sin importar las circunstancias. Y es como un proceso. En la película mostraba que cada uno de nosotros somos elegidos, cada uno de nosotros nos escogió, Dios nos escogió, nosotros dijimos, porque no todo el mundo tiene la necesidad de liberar a los ancestros, no todo el mundo tiene la necesidad de educarse, no todo el mundo siente la necesidad de hacer el árbol, no todo el mundo tiene la necesidad de entrar a estudiar. Entonces, si tú tienes la necesidad de estudiar, si tú tienes la necesidad de estudiar tu árbol, si es que me gusta este logo, me encanta este logo, porque aquí hay unas raíces y yo necesito trascender, romper esas cadenas y yo necesito liberar mi ADN para poder transformarlo. Entonces, cuando yo lo puedo hacer, no todo el mundo tiene la necesidad. Entonces, vamos a dejar a todo el mundo en paz, vamos a dejar a todo el mundo tranquilos. Es tu necesidad, no la necesidad del otro. Y a veces, con la película, hasta los mismos papás, la niña necesitaba desde pequeñita, ella necesitaba hacer algunas cosas, pero el papá no la dejaba, la familia no la dejaba, pero la abuela siempre la acompañó hasta después de muerta. Así más o menos, es que yo quiero que trabajes tu mente. Por eso las películas a veces me gustan tanto, porque me ayudan como a entender esto que nosotros estamos trabajando. Véanse la película, la verdad es muy buena. Quiero liberar mis ancestros para ser libre de cargaste dolencias, deudas, encierro. Quiero ser, que mi vejez sea una vejez feliz y tranquila, y nosotros lo podemos hacer. Entonces, si yo empiezo a imaginarme mi vejez, si yo empiezo a imaginarme cómo quiero verme viejita, yo me quiero también ver saludable, feliz, agradecida, entonces yo le estoy dando vida a la mujer del futuro. Pero si yo hoy me cierro y digo, no veo ninguna opción, no hay ninguna solución, entonces me estoy matando en vida. Esa es más o menos, más o menos la idea. Listo. Entonces, date cuenta de que todo el mundo se beneficia al reprogramar tu ADN cuántico. Siente en tu corazón, Marina. Marta, si usted está aquí y estamos leyendo este libro y estamos aquí en la escuela y estamos aprendiendo, es porque usted, desde antes de nacer, Dios la eligió a usted para que cumpliera ese plan divino de liberar a sus ancestros. Usted fue elegida. Haga de cuenta que es como la película. ¿Cómo se llama la película? Ahí te la puse. Mírala acá para que te la veas. Véansela. Ahí está Marta. Y vas a ver, se llama Moana. Es una película que me vi ayer. Nada me parece, nada le agrada. Yo no quiero ser como mi mamá que alega por todo. Es tan linda, tan hermosa. Bueno, ya te diste cuenta de cuál es tu trabajo. Ya te diste cuenta cuál es tu trabajo. Perfecto. Entonces, ¿qué es, digamos, cómo es mi ancestro? Entonces, en el caso tuyo, Marta, ¿cómo es mi mamá? Nada le parece, nada le agrada. ¿Qué es lo que usted tiene que reprogramar, Marta? Ahí está, ahí ya usted ya tiene un programa. ¿Qué es lo que usted tiene que reprogramar? Tiene que reprogramar, tiene que empezar. Ya sabe, nada le agrada, nada le gusta. Entonces, Marta, ¿qué tiene que hacer? Marta tiene que ser agradecida con todo y agradarle todo. Ahí está, es como, es muy fácil. Pero precisamente eso es lo que vas a tener que hacer. Por todo alega. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, Marta? Marta, por todo, bendigo. Bendigo. Por todo, bendigo. ¿Cuál es mi trabajo? Bendecir. ¿Cuál es el trabajo de Marta? Bendecir. La mamá alega, pues, usted lo que va a hacer es bendecir. ¿Y su mamá alega, por qué? Porque si usted hace el árbol de la mamá, usted se va a dar cuenta que ellos vivieron una vida muy difícil y que ella aprendió esas cosas de sus ancestros. Entonces, cuando usted libera a su mamá y le dice, mamá, mamá, ¿qué le va a decir usted a la mamá? Espérenme un momentico. Espérenme un momentico. ¿Qué le va a decir usted a la mamá? Vamos a usar esta oración. Oraciones poderosas. Vamos a usar esta. Perdona a tu mamá. Mira, esto me encantó. Esta es una oración que no me acuerdo quién la pasó, pero me gustaría... Muchacha, es que este... La computadora... Es la computadora, no yo. Mira, Marta... Cuando te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo a mí, te dejo libre... ¿Dónde me...? Esa oración, ¿dónde la tengo? Espérenme un momentico, yo la busco. No sé qué la hice. Ve, ¿qué hice yo esa oración? Ve, muchachas, que la hice. No la encuentro. La voy a escribir. Entonces, vamos a poner acá, mamá. En nombre de Dios Padre. A ver, vamos a ponerla así. Esperen, yo la escribo. Esperen. En nombre de Dios Padre. Esperen, yo la escribo. En nombre de Dios Padre. Dios Madre. Dios Hijo. Y con... Con el poder... Ahí es el poder de la sangre de Cristo. Es poder de la sangre de Cristo. Entonces, ahí colocan el nombre de la persona. Nombre de la persona. Nombre de la persona. Nombre de la persona. XXX. Te dejo... Libre. Te dejo en paz. Te dejo en manos del Es... Del Espíritu Santo. Te dejo libre. Te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a dejar a nuestros ancestros. Qué pecado de la mamá. Usted no sabe, Marta. Y por eso yo le digo, haga el árbol. Usted no sabe la mamá cómo sufrió antes de que usted naciera. Usted no sabe su mamá cómo y qué tuvo que vivir. Entonces, cuando usted hace un acto y reconoce y ve de dónde viene usted, de qué árbol viene usted, usted empieza a tener un espíritu de perdón. Pero esta oración me la enseñó mi mamá. Hablando de oraciones y de cosas. Ay, muchachas, si usted viera lo que me encontré. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué? ¿Sí ves que no encuentro esto? Esta computadora. Mira, tengo, se me bloqueó la computadora. Mira, esta oracióncita cada rato. Cada rato se me pierden las oraciones. Usted puede creer. Yo porque me la sé. Y si no, no sé qué haría. Vea, ya perdió. La voy a poner acá. La voy a poner acá. Muchachas, es que estoy escribiendo esa frase porque se me pierde cada rato. Ok. Entonces, vea. Listo, Marta. Vea, cuando usted, yo tengo muchas historias que contarles. Lo que pasa es que, vuelvo e insisto, para eso es el mastermind. Porque hay muchas cosas que nosotros aquí no las vamos a hablar porque son cosas muy privadas y son cosas que realmente duelen mucho. Y por ahí me encontré, miren, miren una carta. No la voy a leer acá porque esta carta es muy privada. Pero esta carta se la dio mi mamá a mi papá. Miren qué hermosura. Miren la letra de mi mamá tan linda. Y esta la encontré, me la dio una señora, me la dio una señora. Miren que a veces nosotros no entendemos qué pasa en nuestra ADN. Y no sabemos de dónde sale la información. Y estos son regalos que Dios nos da a nosotros. Cuando nosotros abrimos la mente, cuando nosotros decimos, voy a buscar, voy a liberar a mis ancestros. Miren, esta carta me la regaló una señora que vio esta carta cuando mi mamá se murió. Iban a botar toda la basura, iban a botar todas las cosas y me la dieron. Y esto me ayuda mucho a liberar a mis ancestros. Entonces, cuando en el caso con mi mamá, esta misma oración que yo les estoy enseñando, mi mamá me la enseñó a mí. Y mi mamá me decía, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Madre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo. Y con el poder de la sangre de Cristo, te dejo en nombre de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que escribirla bien? En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios. ¿Qué tengo que cerrar los ojos? Pasavela. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Madre, en nombre de Dios Hijo. Y con el poder de la sangre de Cristo, mamá. O nombre de la persona que te hizo daño. Te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces, en ese orden de ideas, yo hago el árbol y cuando hago el árbol, tomo conciencia y digo, Ah, es que ya entiendo. Claro, yo ya sé por qué mi mamá alega. Ya entiendo por qué mi mamá nada le parece. Ya entiendo. Muchachas, mi mamá murió de depresión. Y por esa razón, como mi mamá murió de depresión, ¿por qué yo estoy haciendo estas clases? ¿Por qué yo estoy explicando? ¿Por qué? Porque eso viene en mi ADN. Porque yo necesito liberar la depresión en mi ADN y en el de mi familia. Porque mi abuela murió de cáncer en el estómago. Porque mis ancestros murieron de depresión. Y porque mi madre murió de depresión. Y yo, ¿por qué estoy dando clases con las mujeres? ¿Y por qué estoy enseñando lo del árbol? Porque mi madre murió de eso. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Para liberar a mis ancestros. Para yo ser feliz. Para yo sentirme bendecida y agradecida. Si lo pueden ver, a mí me gustaría que lo vieran. Hola, hola, ¿cómo estás Viviana? Si lo pueden ver, muchachas. Me gustaría que me dijeran si lo podemos ver. ¿Cómo les parecen los termos que mandé a hacer? De la escuela. Muy lindos, ¿cierto? Están lindos. La escuela cuántica mía. Para liberar a mis ancestros. Para romper cadenas. Para transformar mi ADN cuántico. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Esto funciona, muchachas. Esto funciona, esto funciona. Mis abuelos murieron de cáncer. Vio, vio mi muñeca hermosa que no estamos muy lejos. El cáncer es resentimiento. El cáncer es odio. Hacia mi sangre, hacia mi cuerpo, hacia mis ancestros. Morir de cáncer es morir de odio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a liberar a mis ancestros. Empezar a reconocerlos. Si usted, Marta, sigue odiando a su mamá. Sigue diciendo, ay, mi mamá sí se queja. Qué pereza. Ay, qué jartera, qué jartera, qué jartera. Eso usted se está odiando a sí mismo. Cuando usted no reconoce a sus ancestros, usted se odia a sí mismo porque sus ancestros están en su sangre, en sus venas, en sus células. Y entonces, ¿qué es lo que usted está recogiendo? Odio, 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 resentimiento. ¿Y a qué la lleva el resentimiento? ¿Y a qué la lleva ese odio? A la muerte. Pero es una muerte. Todos nos vamos a morir. No importa. Sí, pero podemos morir de felicidad. Trascender ese odio y convertirlo en amor. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer. Bueno, las invito, este, este, bueno, ahí ya tiene información. Por ahí me decía, me decía una de ustedes, me decía Juanita, María, es que yo, yo no sé nada de mis padres. Les aparece algo así, vea. Esta carta, yo no sabía de esta carta. Una carta, que aquí hay una información que, sinceramente, muchachas, qué espectáculo. Yo lloré. Ustedes no saben cuánto yo lloré con esta carta. Entonces, a veces, nosotros no tenemos la información, pero como estamos en la búsqueda y como dijimos, sí, quiero reconocer a mis ancestros la información. Esto me lo regaló una señora que no vive en mi casa, que no es familia mía y tenía esta carta guardada de mi mamá y me dijo, María Imelda, esta carta la iban a botar a la basura y yo no dejé. Y yo se la guardé a usted para entregársela. Y yo lloré. Ustedes no saben cómo yo lloré. Y cómo... ¡Ay, qué dolor! Ustedes no saben cómo yo lloré. Hay muchas memorias de dolor, muchachas. ¿Qué? Gracias. 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 hay muchas memorias de dolor tantas ustedes no se alcanzan a imaginar lo que nuestras mamás vivieron es tanto dolor que uno dice wow pobrecitas me gustaría poderlas abrazar y decirles a mis ancestros que yo las libero de tanto dolor perdona a tu mamá y perdona a tu papá quizás ahora no lo entiendas es muy doloroso es muy doloroso es muy doloroso pero yo traigo agua muchachas porque miren el vaso que me dieron caliente wow duele hacerle el árbol si duele mucho hay mucho dolor si hay mucho dolor pongan los pies en la tierra porque la verdad que si necesitamos poner los pies en la tierra mis abuelos murieron de cáncer mis abuelos también murieron de cáncer murieron de odio y murieron de resentimiento ay, ay, ay muchachas esto duele duele mucho aquí nadie garantiza que no duela duele duele, duele, duele ufff reconocer yo quiero reconocer a mis ancestros reconocer a los ancestros duele reconocer a los ancestros duele si duele si, si duele y duele mucho y lloramos y vamos a llorar y vamos a llorar y vamos a a darnos cuenta como es que me duele es que me duele me duele mucho me duele no tener el entendimiento no tener la conciencia no tener la comprensión no tener el amor no tener eso y yo no entendía a mi mamá y no la entendía y me llegó esta carta y no se la voy a leer hoy porque la verdad que no soy capaz de leerla a mi papá y se la escribió en el 2013 señor Darío Cardona Medellín 22 de marzo del 2013 qué hermosura muchachas vean aquí nadie garantiza que esto es un proceso es simple yo no sé si es simple yo no sé si es fácil yo no sé si es un proceso que no te va a doler eso yo no lo sé honestamente no lo sé porque sí duele duele mucho duele demasiado saber muchas cosas que nosotras ni siquiera lo entendemos secretos hay muchos secretos en ese árbol tantos secretos como que yo tenía una hermana media que nunca supe hasta que mi mamá se murió pero pero nosotros en el inconsciente si lo sabemos lo que pasa es que nos hacemos las boas entonces odiar odiar ese ese de dónde nosotros venimos no reconocer a nuestros ancestros cada vez nos lleva más y más al odio y más y más al resentimiento y más y más y más crece esa bola de nieve que nos hace prácticamente morirnos a nosotras de cáncer morirnos a nosotras de rabia de resentimiento y de ahí es donde vienen esas muertes de dolor y esas muertes de enfermedad y mi mamá me dio ese regalo entonces es un proceso muchachas hacer el árbol es una cosa de felicidad no, no es una cosa de felicidad es una cosa donde vamos a disfrutar y vamos a pasar muy rico no, no vamos a disfrutar ni vamos a pasar rico y a veces no queremos hacerlo porque nos duele demasiado porque hay demasiado dolor pero una cosa si les puedo garantizar vivir el dolor sentir el dolor y entenderlo y esas lágrimas que vamos a derramar de dolor esas lágrimas que vamos a derramar van a ser liberadoras entonces por eso ahí es donde nosotros decimos voy a saldar cuando yo reconozco a mis ancestros yo estoy saldando todos esos pactos que nosotros hicimos y usted no sabe que cuando usted empieza a perdonar a reconocer pero el primer paso es hacer ese árbol muchachas así que la verdad limpiarnos con la poderosa sangre de Cristo hay muchas veces que ustedes supieran las bendiciones tan grandes que uno recibe no sé honestamente quisiera explicárselos en el momento como yo lo he vivido pero bueno es un proceso vamos por partes vamos a hacer una cosa ya voy a cerrar hoy y la pregunta es yo quiero reconocer a mis ancestros yo sí yo sí los quiero reconocer quiero reconocer todo el dolor que ellos vivieron porque si vivieron mucho dolor demasiado es un proceso es fácil yo diría que no es fácil no no es fácil porque a veces no queremos sentir el dolor y tampoco lo queremos expresar y tampoco queremos demostrar la sensibilidad y nosotros nos pusimos y nos pusimos corazas y corazas y corazas y corazas y quedamos como una tortuga yo soy una babosita yo soy yo soy lo más débil yo soy como una babosa pero nos pusimos corazas y corazas para mostrarnos fuerte y para que no nos pisaran y nos mataran de una vez y en el fondo de nuestro corazón nosotros somos como una tortuga pero tenemos corazas y corazas que nos hacen aparentar ser fuertes y ser así pues como muy bacancitas y mentiras que no que en el fondo de nuestro corazón somos unas babosas débiles pero precisamente ese es el trabajo que estamos haciendo es aprendiéndonos a reconocer y a a reconocer a esos ancestros y ver como las mujeres y los hombres han sufrido y como nosotros aprendiendo a reconocer a nuestros ancestros también podemos liberar a nuestros hijos traer una mejor descendencia a nuestros hijos es un proceso muchachas aquí nadie se garantiza de que no vamos a sufrir si vamos a sufrir vamos a sentir dolor pero también vamos a salir adelante y también vamos a poder ver más bendiciones entonces bueno lo albejo yo no sabía que iba a llorar esto es un proceso de llorar tengo por aquí esta cartica hermosa divina preciosa estos son regalos de Dios este es un regalo de Dios esto es un regalo de Dios regalos de Dios estos son regalos de Dios estos son regalos de Dios como encontramos la información no sabemos esto fue un viaje que fui a Medellín y una señora tenía guardada esta carta hace dos años que mi mamá murió y esta carta apareció por obra y magia en mis manos porque una señora lo guardó y me lo regaló esto es un regalo de Dios así aparece la información lo más importante es que usted tome la decisión y usted diga tomo la decisión de reconocer a mis ancestros y le va a llegar la información como por magia y esta es una de las magias una carta de mi madre miren que hermosura mi mamá tenía una carta escrita ay que hermosura yo esto lo quiero enmarcar yo quiero yo quiero tan linda esta es una bendición entonces así les va a pasar a ustedes en cuanto tiempo les va a llegar la información que a veces me preguntan paciencia 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 la virtud de la paciencia es un mandamiento ay yo no me acuerdo donde yo leí eso el mandamiento la paciencia la virtud de la paciencia es un mandamiento de Dios tengan paciencia la paciencia es un fruto del Espíritu Santo entonces tengan paciencia y verá que la información les va llegando lo importante es que ustedes tomen una decisión y digan yo quiero empezar a hacer a liberar a mis ancestros y para eso es necesario hacer el árbol bueno las invito a que el próximo jueves el próximo jueves a las 8 de la noche es el próximo jueves 21 de noviembre vamos a retomar el mastermind vamos a hacer el árbol vamos a descubrir muchos programas y muchas cosas que tenemos adentro van a llorar si van a llorar van a sentir dolor si van a sentir dolor pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento dolor es lo que yo estoy sintiendo hoy dolor sufrimiento es no reconocer el dolor y hacerme la que no pasó nada y sufrir por el resto de mi vida y eso sí yo no lo quiero vamos a liberar a nuestros ancestros las invito cari te invito a que hagas parte de este grupo de mastermind nana maría marta viviana marina bueno luisa todas ustedes las invito a que empiecen a averiguar sobre el árbol véanse el vídeo que les pasé por favor de cómo hacer el árbol transgeneracional y nos seguimos viendo y de todas maneras en estos talleres en este taller online vamos a seguir mirando esta parte del árbol porque realmente vale la pena muchachas de verdad de corazón se los digo vale la pena nosotros hacer esta información bueno si no estás en la escuela cuántica mía entonces te dejo este registro denme un segundito después de llorar y todo muchachas 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 regístrense aquí en esta escuela cuántica el registro en la escuela cuántica mía en el grupo de whatsapp es gratis lo que tiene costo son los mastermind los coaches presenciales y el registro y el registro periodo y el registro a el grupo privado en facebook donde les voy a pasar videos privados privados y exclusividad de mis coaching privados a un costo del 50% hay toda la promoción que voy a hacer del valor hay miren muchachas lo que estoy haciendo voy a voy a diseñar esto porque es que hay muchas cosas honestamente que ya me di cuenta que uno no las uno no las hace aquí en privado hay muchas cosas que son privadas y como tanto tienen que permanecer privadas entonces vamos a hacer una cosa el registro en whatsapp en el grupo de whatsapp es gratis ahí no hay ningún costo entonces regístrate ahora los mastermind si tienen un costo pero si ustedes se registran ya va a tener un descuento del 50% listo les deseo paz más allá de todo entendimiento la paz de Dios bendiciones para todas bueno mujeres hermosas las quiero mucho mañana nos vemos o mañana nos vemos a las 11 11 hora colombiana y 11 11 hora New York que ya el cambio del horario se dio bueno listo nos vemos mañana